¡Hola! ¡Bienvenido a la exposición! Esta noche te haremos enseñado a cocinar y preparar en 5 pasos visiles un delicioso argentino, una delicada llamada una empanada. Una empanada es preparada asimismo a un corte de pastel en pedazos, hacerlo más fácil cuando comido. Está hecho de una circular delgada forma empanada de masa sobre el relleno que crea su forma circular. Casi cualquier comido o combinación puede ser hecho como el relleno, como el carne, el pez, las verduras, el queso, las frutas e incluso sobras. Esta noche estaremos usando el pollo como nuestro relleno. ¡Para el relleno! Dos sases de carne, pollo cocinado. Deberías cortarlo en pedazos finos. Media taza manteca fina. Una cebolla corta grande. Un chalote corto en cubitos con precisión. Dos chucharadas de lina. Media taza de caldo de pollo nivelado. Cerca de hepin doce. El caldo vegetal puede ser sustituido. Uno a dos chucharadas paprika. Dos chucharaditas molido. Cumin media a tres chucharaditas pimienta roja aplastada. Depende de color. Porto en cubitos perejil para probar. ¡Sí! Mientras tanto nosotros le daremos alguna historia acerca del país donde esta plato es tan popular. Aquí hay un poco de la cultura argentina. Se desarrollan en la realización de películas. Ellos han creado alrededor de 2,500 títulos de longitud. Películas como la Historia Oficial y Nueve Reinas. Su música rock no es mal tampoco. Se hizo popular a los argentinos en la década de diecinueve setenta. Bandas como solo stereo y sumo y compositores como Charley García Fito Pais provocó más popularidad para el rock y se convirtieron en importantes exponentes de la cultura nacional. ¡Aquí de nuevo! ¡Otra vez! Fue tan difícil comprender que ya tú no estarás aquí, que aquel amor que yo sembré no floreció en ti como en mí. Jamás pensé que iba a pasar, creí ser todo para ti, pero parece que tu amor ya no me pertenece a mí. Y hoy tú te vas, y hoy tú te vas, y hoy tú te vas. Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir, pues sin tu amor ya no sabré cómo vivir. Te di completo el corazón, solo vivía para ti, pero jamás pude lograr que te enamoraras de mí. Y aquel amor que yo esperé, nunca lo pude conseguir, y ahora me dices que te vas, sin importarte ni sufrir. Y hoy tú te vas, y hoy tú te vas, y hoy tú te vas. Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir, pues sin tu amor ya no sabré cómo vivir. Si tú te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Si tú te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Si tú te alejas de mí, siento que llega mi fin. Si tú te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Eres mi mundo y por ti, yo siento un amor profundo. Si te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Todo lo que con el tiempo construí, si tú te vas, se derrumba en un segundo. Si tú te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Que no te alejes, te estoy pidiendo, porque yo quiero seguir viviendo. No me dejes. Quédate aquí. Hoy no estoy solo, mi corazón, es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Me siento vivo, y vivo en el rock, porque me enseñó la risa cuando solo había desesperación. El rock de la calle, me da la suerte, libérate. Solo por hoy, que sé dónde voy, todo está lejos, no ve el futuro. ¡Sálvame hoy! Te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Es tan difícil entender, es tan difícil entender que tú no sientas por mí lo que yo siento por ti. Te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Si tú no estás, ¿quién dará vida a mi ilusión? ¿Quién llenará mi corazón? Te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. La vida se hace difícil, pero adelante voy a seguir. Te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Te vas, ya no hay razón para vivir, mi mundo morirá sin ti. Gracias.